Bien, bien, esperanzado en lo que viene, claro, en el objetivo, muy poco de campeonato, pero es la parte más bonita que es la definición de todo esto. Está difícil todo el panorama, pero está incierto, ahí es la victoria de Nublén, sin duda, que ya deja muy atrás la opción del título. Sí, yo creo que más que preocuparse ya de los rivales, tenemos que preocuparnos del juego de nosotros, de cómo enfrentamos estos dos partidos que nos quedan, para quedar lo más arriba posible en la tabla, que no se puede salir primero, que ir en busca del segundo lugar. Sí, la idea me imagino es recobrar el nivel futbolístico que en algún momento mostraron ustedes. Sí, yo creo que es el enfoque que se ha dado, sobre todo en estos días que hemos tenido de espera, que es recuperar el buen juego que tuvimos en un principio del campeonato, hasta que en la última fecha habíamos bajado y lo conversamos, tuvimos autocrítica, y debemos, en estos dos partidos que nos quedan, volver a mostrar nuestro mejor futbolístico. ¿Por qué se bajó el nivel, Cristian? Yo creo que la cantidad de partidos va desgastando, hay muchos partidos seguidos, donde no pudimos crear una estabilidad en el juego de nosotros, y eso nos terminó pasando la cuenta, no pudimos ser efectivos ni protagonistas como lo hemos querido. En el plano personal, ¿cómo te encuentras? Muy motivado a lo que viene, quiero aportar, estar en el lugar que me toque, siento que la institución está por encima de todo, si bien no me ha tocado en los últimos partidos, obvio que uno tiene que estar preparado para lo que viene, proyectado en estos dos partidos y poder estar a disposición, físicamente, obviamente estar bien, que es lo principal para hacer una carta para el profesor. A propósito de esto de la institución, que está por sobre todo, tú que ya conoces la institución, más allá del hecho de que se piensa de que tal vez se hubiesen atesorado otros resultados que estaban ahí y se dejaron escapar, pero indudablemente que el hecho de estar, de ser protagonista con Rangers para ir en búsqueda de un ascenso que depende de sí mismo, ciertamente es un tema que no es menor. Claro, llevamos años peleando abajo y hoy en día estamos en la parte alta de la tabla, si bien tenemos un equipo para estar en un puesto líder a lo mejor de la tabla, no se nos ha dado, esa autocrítica está, lamentablemente ya no podemos hacer nada de los puntos perdidos, ya fue, sí los podemos preocupar de lo que viene y en eso el club, todos, los hinchas, los jugadores que estamos en cancha, los dirigentes, en este momento debemos preocuparnos de lo que viene, de lo que podemos hacer, de lo que podemos aportar, de la energía que nos pueden llegar, porque obviamente la necesitamos. Gracias.